Gracias compañero del control principal de Hablecomabla, Televisión Digital, ubicado desde el centro comunal de la colonia Ciudad Guzmán, aquí en Comayagüela, justo a este grupo de vecinos que en la colonia Guzmán número 2 y también Lomas del Carmen se han unido porque hoy han recibido por parte del Departamento Legal del Instituto de Andalucía de Transporte Terrestre, personalidades jurídicas de la Asociación de Mototaxis, así como de las cajas productivas. Don Manuel Aguilar me acompaña, que es el representante legal del IHTT. Don Manuel, ¿cuántas personerías han entregado hoy? Pues la verdad que lo de las personerías lo está manejando Rigo, creo que es una acción de la presidencia. Yo me encuentro más en esta comunidad para conocer el tema de las necesidades de transporte que tienen y como soy el encargado de la legalización del tema de mototaxis a nivel nacional, con instrucciones del comisionado presidente a solicitud de la comunidad, nos hemos hecho presentes para conocer la necesidad de transporte que existe en estas tres comunidades, como ser Guzmán 1, Ciudad Guzmán y Ciudad del Carmen. O sea, estamos para eso, Nelson, y las cajas rurales las está presentando el compañero Rigo. Ahora, Don Manuel, veo que hay varias mototaxis acá, o sea, ¿a partir de cuándo van a comenzar a trabajar las mototaxis aquí en estas tres comunidades? Bueno, estamos en ese tema, es una decisión interna porque hasta ahora nosotros vamos a recibir ya lo que es la documentación, la escritura de constitución, fotografía ante entes penales, PGR, constancia SAR y todo lo que conlleva un expediente, su identidad, su RTN y la documentación de la moto para poder determinar qué espacios se les van a generar conforme a las necesidades de transporte que existen en la comunidad. Entiendo que ellos ya están organizados y que la comunidad lo está presionando y tienen la intención, pues, de trabajar mañana ya para servir a la comunidad, porque tú te has podido dar cuenta, Nelson, esto por rato es indignante. Las condiciones en que esta gente, estas calles se encuentran, me duele el corazón. Cree lo que yo me identifico con estas causas. Muchas gracias, don Morel. Don Rigo, usted que conoce mucho este tema, pues, ya habrá transporte acá para la Guzmán 1, la Guzmán 2 y también para López del Carmen. Bueno, gracias, Nelson, y un saludo a todos los que están allá en cabina HCH, Televisión Digital. Sí, nosotros, una petición que lo hizo la comunidad, la central de mototaxi, y nosotros, como organización seria, responsable, lo hicimos presente y miramos. También esta es una ayuda que le estamos haciendo también un apoyo al gobierno central, porque, mire, si metemos 10 unidades en estas comunidades, son 10 empleos directos, más con los empleos indirectos. Este es un apoyo al gobierno central, y yo sé que también venimos, mire, ayudando con estas cajas productivas, organizando a la gente. Esto lo está haciendo la central de mototaxi de Honduras. Trabajando en pos, no somos carga para la presidenta, somos una ayuda idónea para la presidenta. También, le hago un llamado al alcalde Aldana, que los ayude. Miren, esta gente, de las 6 de la mañana, hoy estaban trabajando con piocha y pala, arreglando las calles, para que estas motos unidades trabajen. Otra, al del FIS, al de la SIC, y a todos los ministros que quieran ayudar a esta caja, son bienvenidos. Ayúdenme, ministros, aquí estamos, ¿me entiendes? Somos compas, y lo llamamos, le hago un llamado al compañero Aldana, de manera muy especial, que los ayude, porque esta gente lo necesita. Bien, muchas gracias, Rigo. Muchas gracias, don Venancio, don Manuel, Rigoberto, y a toda la comunidad de la ciudad Guzmán, la Guzmán número uno, y también Lomas del Carmen. Ya escucharon, las necesidades son muchas. Gracias a todas las autoridades del gobierno, al licenciado Aldana, al del FIS, al de la SIC, y también al presidente de la República, y por supuesto que al licenciado también Rafael Barahona, que maneja el transporte para que pueda colaborar con esta comunidad. Nuestro contacto hasta ahora, junto a Axel Flores y don Santos Iría, retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.